¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver dos ejercicios sobre resta de potencias de diferente base y exponente. Hacer este tipo de operaciones no tiene nada extraordinario, quiere decir que no aplicamos ninguna regla, ninguna propiedad ni ninguna ley. Solo es desarrollar potencias y luego sumar. Es desarrollar como tal la operación. Por ejemplo, tenemos 6 al cuadrado y vamos a calcular primero 6 al cuadrado. 6 al cuadrado significa 6 por 6. Recuerden que el exponente me dice cuántas veces debo de multiplicar por sí mismo la base. 6 por 6 es igual a 36. Ahora 2 al cubo. 2 al cubo es igual a 2 por 2 por 2. 2 por 2 es igual a 4. 4 por 2 es 8. Pues una vez tengamos ya las potencias, solo nos queda restar. 6 al cuadrado es 36 menos 2 al cubo que es 8. 36 menos 8 es igual a 28. Ya tengo el resultado de la operación. Lo voy a colocar aquí. 28. 6 al cuadrado menos 2 al cubo es igual a 28. Y nada más. No se hace más procedimiento. Veamos un segundo ejemplo. 5 al cubo menos 9 al cuadrado. Colocamos aquí 5 elevado al cubo. 5 al cubo significa 5 por 5 por 5. 5 por 5 es 25. Por 5 es 125. Así que colocamos aquí 125. Luego 9 al cuadrado. ¿Cuánto es 9 al cuadrado? Pues esto es 9 por 9. Y 9 por 9 ya saben ustedes que es 81. De tal manera que solo me queda restar 125 menos 81. ¿Y cuánto es 125 menos 81? Pues 44. Y ya tengo el resultado de esta operación. Lo ponemos por este lado. 5 al cubo menos 9 al cuadrado es igual a 44. Así de sencillo. Pero no crean que siempre les va a dar un resultado positivo. Todo va a depender de las potencias. Y ahora les explico. Por ejemplo, si yo tengo 5 al cuadrado menos 10 al cuadrado. ¿Cuál es el resultado de esta operación? Pues podemos desarrollar 5 al cuadrado es 25 menos 10 al cuadrado es 100. Y 25 menos 100 es igual a menos 75. En este caso el resultado es negativo. Así que todo va a depender de las potencias. No crean que siempre los resultados serán positivos. En algunas ocasiones pueden tener resultados negativos también. Si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.